Bienvenidos a mi canal Pekepapis. Os presento este juego de abejas en la colmena. Es un juego temprano de Montessori. Todas las piezas están hechas de madera, a excepción de la pinza, que es de plástico, y las alitas de las abejitas, que son de tela. Es un juego que desarrolla la motricidad fina, ayuda a los niños a coger fuerza y destreza en las manos, para cuando llegue el momento que empiecen a escribir. Fijaros, a base de trabajar así, y con este juego se pueden hacer muchas variables. Luego os explicaré alguna. También aprenden a diferenciar los colores. Como veis, cada abejita va en su colmena. Y sobre todo desarrollan la tensión sostenida, es decir, la paciencia y concentración. Fijaros qué concentración necesita un niño para apuntar aquí y meter aquí, y que no se le caiga, y que no abra la pinzita. Este juego está recomendado a partir de los tres años, pero cada niño, con su edad, hará lo que necesite. Depende en qué momento de su desarrollo esté. Utiliza las pinzas o los dedos para coger las abejas. Fijaros, con las manitos, también se puede. Este juego se puede usar tanto en vertical como en horizontal. Así, como podéis ver, es muchísimo más fácil. Ahora os voy a proponer una variante. Bueno, como veis, os estoy mostrando una variante del juego. Lo que hice fue una torre de cubos apilables. Los coloqué por aquí. Entonces, los niños lo que pueden hacer es, bien, coger las abejitas de aquí, colocarla en la colmena, o de la colmena pasarla aquí, o también les suele gustar mucho de la colmena meterla dentro de los cubitos. Entonces, como veis, no hace falta que solo utilicen la colmena. Pueden utilizar la colmena o cualquier otro juguete que tengáis por casa, que tenga colorines, y que el niño también vaya practicando. Lo importante es que vaya utilizando la pinza. Es un juego muy bonito y que a los niños les va a gustar mucho. Y tiene un precio muy económico, por menos de 10 euros. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, acordaros de darle a like y suscribiros a mi canal. ¡Nos vemos! ¡Chao!